No, no sé la música, música, empezará a sonar con la impresión Si no sé, y no quiero a mi risa, si no lo quiero cuando soy de esa canción Escuchando, escuchando la saco, lo que era mucho más que son Es que es el burro del rock y nos ha llevado pura sensación Si no sé, y no quiero a mi risa, si no lo quiero cuando soy de esa canción No, no quiero a mi risa, si no lo quiero cuando soy de esa canción No, no quiero a mi risa, si 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 no quiero a mi ris ¡Suscríbete!